¿Qué es el Coque? 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 Déjame pensarlo bien. Quiero... Coque, por ejemplo, me parece un tipo que me genera hermosas taquicardias. Su manera de gestionar siempre está como... haciendo un trabajo sucio que no siempre se le ve brillar, pero siempre está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Coque es, claramente, uno de mis jugadores favoritos. Tengo varios. La verdad es que la primera vez que fui al Calderón, que fui a ver un Atlético de Madrid-Barcelona, nunca se me olvidará. Fue inolvidable para mí. Fue como un momento... no sé... increíble. Y luego... aquel partido que decidió Pantic en una falta espectacular. que también lo recuerdo con especial ilusión por cómo vivía en ese momento yo toda esa época de Futre y Atlético de Madrid y tal. Pero bueno, realmente, la época de Cholo Simeone en Atlético de Madrid, para mí, sé que está siendo un momento inolvidable que siempre lo voy a recordar. Chingurri Valverde, con Cholo Simeone, y por supuesto, con el que más me gustaría y siempre me hubiera apetecido, es con el Loco Odiosa. Pues la verdad es que me lo parece el Atlético de Madrid. Me parece un equipo que tiene todo lo que me representa a mí, ¿no? Tiene poder, tiene... tiene tesón, tiene raza, crea en el equipo. Para mí, el Atlético de Madrid es como un interruptor de pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!